Música ¿Qué tal amigos de Automotro? Bienvenidos a una nueva edición. Mirá, estamos en un lugar absolutamente diferente a lo que habitualmente hacemos. Nos vinimos a Brasil. ¿Para qué? Para un avant premier, un anticipo de lo que es la presentación o la llegada a nuestro mercado del nuevo Chevrolet Equinox. De que hablamos de un SUV mediano, que ya lo conocemos, que ya lo tenemos en Argentina, pero que se renovó, que sumó algunas cuestiones tecnológicas y además, por supuesto, cambios en la imagen. Así que en este bloque vamos a conocer, recordá, a modo de anticipo. Música Bueno, vamos a contar o básicamente empezar a contarte que tiene algunos retoques en la estética. Básicamente en lo que es trompa, parrilla, ópticas y además, es interesante contar, más allá de la mecánica y demás, que está debutando una versión inédita, que es la RS. Vos recordás que la marca del moño apunta a ir sumándole versiones con estilo deportivo, porque el RS se queda directamente en la estética. No hay cambios mecánicos, ni que tiene menor despejes, ni que cambia las llantas, sino que es un detalle no solo por fuera, como por ejemplo el moño en negro, el loguito RS, adentro tonos en negro, las costuras en rojo. Bueno, algunos detallecitos como para diferenciarlo de la versión premier, que es la tope de gama y la que se combina con tracción integral. Entonces te decía, los cambios son estéticas, nuevas llantas de 19 pulgadas y algunas cuestiones más que lo hacen un poco más sofisticado, como que le elevan un poco la presencia. Y en cuanto a equipamiento, mejora lo que es la conectividad, inalámbrica con Android, digamos con Apple, y podés conectar con Spotify, con Alexa, es decir, te da un sinfín de posibilidades, además de por supuesto mantener el sistema de asistencia constante que es OnStar. Por supuesto que la vida a bordo también mejoró, hay detalles y fueron cambiando algunas cuestiones como para mejorar lo que es la experiencia y por supuesto la seguridad, porque este vehículo fue el primero en cumplir con, digamos, con muy buenas notas lo que tiene que ver con la seguridad 360. Hablamos de asistencias como alerta de colisión, frenado autónomo, cambio de carril, asistencia de, digamos, de punto ciego, realmente muy interesante, además de por supuesto los múltiples airbags, controles de tracción, de estabilidad. Y tenemos que hablar también de la mecánica que va a mantener el motor 1.5 de 172 caballos con una caja automática de 6 velocidades. Te decía, la diferencia entre RS y la primera es que la RS es solo tracción simple y la primera es tracción integral. Así que bueno, de este modo es como un anticipo, un pantallazo de lo que tenemos con los cambios de este nuevo Equinox que va a estar llegando en algún momento en la región. El contacto con el renovado producto se llevó a cabo en un recorrido de casi 400 kilómetros de viaje entre ida y vuelta desde San Pablo a Sao Bento 2 a Pucaí, con una hoja de ruta que incluyó tramos de ruta, autopista y caminos de montaña. El compañero de Periplo, así como lo fue al momento de la presentación, también en Brasil, del nuevo Onix, volvió a ser Martín Simacurve, colega responsable de autovuelta. Bueno, estamos manejando nueva Equinox, a modo de anticipo, no tenemos ni un ápice de idea de cuándo va a llegar a la Argentina, pero bueno, hizo el primer tramo Martín, ¿cómo la viste? ¿cómo la notaste? ¿Qué te pareció? Que no está bien con lo que conocemos, porque mecánicamente no hay novedades, tiene un motor 1.5 turbo, mantiene lo que es, por supuesto, plataforma, su rediseño de SAC, que es lo que es básicamente la trampa, cuando entro, un poco hay muchas novedades, no, agrega un poco de conectividad, si, hay conexión Alexa y varias cositas que son, viste que General Motors, puso un poco la vara alta en esto de Wi-Fi a bordo, la conectividad, lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando, venimos conectados en todo momento, mirá que hemos pasado por zonas montañosas, nunca nos quedamos al lado, motor progresivo, prodijo, digamos, confortable, básicamente, si, es un vehículo, como muchos de otros de General Motors, que cumple bien, buen confort de marcha, un comportamiento adecuado, no es un motor súper poderoso, que te avasalla con la potencia, pero cuando la necesitas, está, la caja cumple con la velocidad, así que, la cohesión del viejo, muy linda, muy linda, muy linda, si, la verdad que si, porque la butaca es cómoda, tiene buena contención, tanto en las piernas como en los costados, y que, básicamente el rediseño es eso, parrilla, paragolpes, las ópticas, que ahora tienen otro formato, y después, bueno, mucha tecnología para seguridad, así como para hacer un repaso también, final, de lo que hemos ido hablando con los directivos, equipamiento, más allá de lo que cambiaba de, esto de la tecnología de la multinegia, después mantiene, los exervas, las exervas a la conducción, que tenemos mantenimiento de carril, con frenado autónomo, activo, que te puede corregir, que te corrige, el frenado autónomo, exacto, tenemos, este, tráfico cruzado, exacto, tráfico cruzado, lo que no tenemos es control de trunción adaptativo, eso no está, es decir, hay un freno autónomo, pero, no tenemos eso, pero bueno, en el eje de cofort bien, el matillador doble, el techo, el techo muy grande, muy grande, buen espacio atrás, Martín, muy buen espacio atrás, muy bueno, muy buen espacio trasero, pero Martín, no tiene tres filas de asientos, tiene dos, eso mismo, ahí está, y la calidad que está muy bien, también, hay mucho soft, mucho acolchadito, y después discreción, como lo que se decía en el motor en general, no es que descolla por algo en especial, pero bueno, queríamos tener un poco esta, en el medio de esta incursión, un pequeño comentario, un juego de palabras, como para ver que nos fue apareciendo, y coincido con él, que todo el motor está bien, que es, ¿sabés qué es el término? Un vehículo lógico, Martín, es un vehículo lógico, que está entre los parámetros de lo racional. A la espera de fecha de llegada, de configuración de gama y de precios para nuestro mercado, la renovada Equinox, asoma como un respetable rival de la categoría CSV, en la que participa en Jeep Compass, Volkswagen Taos y Toyota Corolla Cross, entre otros. En fin, un vehículo equilibrado y racional, con firmes argumentos para competir. Segundo bloque de esta edición de Top Motor, al que vamos a dedicar, a lo que fue el anuncio de un nuevo paquete de inversiones de parte de Volkswagen Argentina, que desembolsará un total de 250 millones de dólares en nuestro país, en el período que va de 2022 a 2026. Dicha inversión será destinada a la renovación de la Pick-Up Amarok, que se produce en la planta de General Pacheco, al comienzo de montaje de motocicletas Ducati, en la provincia de Córdoba, y también a un proyecto de localización de piezas para Taos. El anuncio se realizó en la planta de General Pacheco, con la presencia de autoridades de la compañía, del Gobierno Nacional y también del sindicato ESMATA. Con esta nueva inversión, que ya implicó la incorporación de 400 nuevos empleados, la Amarok presentará cambios en el diseño, la seguridad y la tecnología. Recordemos que la Pick-Up Mediana se produce en la planta argentina desde hace más de 10 años, y que ya ha superado la cifra de 600.000 unidades, siendo el modelo con mayor cantidad de unidades producidas en General Pacheco. La otra pata importante de esta inversión es el inicio de montaje de motocicletas Ducati, en el centro industrial de Córdoba, donde la marca alemana produce cajas de cambio para distribuir a las diferentes plantas del mundo. Siendo así, la primera subsidiaria del grupo Volkswagen en el mundo, o lo que es lo mismo decir, la primera fábrica de Ducati en producir fuera de Italia. El modelo en cuestión es Scrambler, que comenzará a producirse a finales de 2022 para abastecer exclusivamente al mercado local. Volkswagen Group Argentina se encuentra en proceso de transformación gracias a la implementación de las inversiones anunciadas para modernización de sus dos centros industriales en la Argentina y la renovación de sus productos con un claro foco en la exportación. El nuevo proyecto incluye además la instalación de una nueva línea de estampado en caliente, la primera de este tipo en el país. Lo de Amarok será un restyling que verá la luz en la primera mitad de 2024, y de su continuidad para la aparición de una nueva generación aún es una incógnita. Algunos rumores indican que en 2025 la pick-up dejaría lugar en la planta local para la producción de la compacta Tarok, pero aún, reiteramos, no existe ninguna confirmación oficial. El momento de la prueba de manejo que tenemos con nosotros el día de hoy, uno de los exponentes de la raza Jeep. Hablamos del nuevo Compass, recordás, haciendo un poco de memoria, que hacia la segunda mitad del año pasado llegó este SUV mediano que tiene la marca de las siete barras, renovado, un restyling, un lavado de cara, si se quiere, en cuanto a la estética, pero con una novedad en la mecánica y al mismo tiempo también novedades en lo que tiene que ver con la tecnología a bordo. ¿Por qué? Porque incluye varias asistencias al manejo, desde las famosas hadas que están muy de moda hoy y que ninguna de las marcas se quiere quedar fuera de esta conversación. Vamos a hablar un poco de aspectos generales de este vehículo, que viene desde Brasil, que además al mismo tiempo podemos decir que su gama, su familia está compuesta por cinco versiones. En primer término, llegaron las versiones nafteras. Hablamos de Sport, de Longitude, de Longitude Plus y también de Limited Plus. Esa es la familia naftera. Y faltaba el único turbodiesel que equipa a la única versión 4x4 y es la Traijo, la que tenemos el día de hoy, que es la más, por supuesto, emparentada con lo aventurero. Esto con algunos detalles de la estética, pero en especial con la tecnología para poder tener mayor tracción y que las ruedas giren de manera más solidaria. Vamos a empezar a desmenuzarlo, si querés, si te parece. Fue un lavado de cara, no fueron grandes cambios, podemos decir, pero en este caso tenemos la versión que se diferencia del resto por el formato de la parrilla, que es, bueno, con ese negro más opaco, con una especie de un cromo oscuro que le queda realmente bien, que le hace un poquito más ruda, una presencia un poquito mejor plantada, con, digamos, los faros que también al agregado mantienen el formato. Tecnología Full LED, esa es una de las novedades que suma, que tiene un poder lumínico realmente impresionante, con algún pequeño fumé, como un pequeño oscurecemento tiene. Y también tenemos el gran distintivo, ese calco que divide, que ilustra la parte central del capó con el Traijo que hay en rojo. Eso es un sello distintivo de que estamos hablando de la versión 4x4. En la trompa tiene muy buenas protecciones también en los bajos, hay ese formato de panal de abejas para la entrada de aire. Tiene otra novedad también, mirá, los proyectores antinieblas, ahí con nueva tecnología y que también son direccionables, ese es un buen punto a remarcar. Y se fueron los ganchos rojos, los famosos ganchos que van agarrados o anclados al chasis, no están. Esto, no te olvides que te permiten, o para sacar a alguien en un proceso de marcha atrás, o para que te rescaten a vos y que te quedaste colgado o tirado en algún lugar. Eso es raro, habrá que preguntar bien puntualmente por qué fue. Después tenemos protectores en todo el bajo de la carrocería, y tenemos nuevas llantas, en este caso de 17 pulgadas, con una medida, con una pisada realmente muy acertada, porque es un dibujo mixto, pero que te permite andar muy bien en la ruta, porque es silencioso, no tiene ese ruido de rodadura, esa molestia, viste, constante, y al mismo tiempo te permite bajar del asfalto y hacer alguna travesura, alguna aventura, aprovechando de que se trata de la única versión 4x4. Llegamos al final, y no hay grandes cambios en la parte trasera, el peña es un pequeño retoque en el paragolpe, las ópticas se mantienen, cambia un poquito la configuración central, y tiene, por supuesto, digamos los distintivos, no solo el logo Treyhock en la parte trasera, sino también el Trey Rated, que está en los costados, que es ese sello, y ni hacer a ver, para que lo entiendas, es como una homologación de que es uno de los vehículos aventureros que tiene Jeep. En la familia SUV, es el único 4x4, porque después ya tenés que saltar a lo que es la familia Rubicon, o de Wrangler puntualmente, y ni te digo, ni te digo si querés escalar un poquito más para llegar al Gladiator. Pero bueno, en línea general tenemos esto con el techo oscurecido, un vehículo interesante, que mira, para el off-road también mejoró, porque le ampliaron los ángulos, es decir, esa distancia que vos tenés entre lo que es el bajo del paragolpe y el neumático que te permite ese ángulo, eso mejoró, se fue a 31 grados, y el trasero también se amplió a 33, esto le da un poco más de solvencia, y también tiene un buen despeje de 22,9 centímetros, es un vehículo, por eso te decía, en general muy interesante para tener mucho confort, te diría casi premium, para andar en el día a día, en la ruta, muy seguro, en la ciudad, al mismo tiempo también te permite bajar y hacer un buen papel fuera de la parte. Vamos a hablar del interior, a ver, ahí las novedades, podemos decir que la reconfiguración es un poco más intensa que en el exterior, tenemos primero y principal, muy buena calidad, como siempre, está bien aprovechado el interior y lo que es, se le dio es una tónica diferente, sigue manteniendo la elegancia, pero realmente es como un interior muy armónico, te da esa linda sensación cuando entras, no solo a la vista, sino también al tacto, porque tiene superficie soft, porque en este caso, es un cuero ecológico con costuras en rojo, eso diferencia, haciendo tono con esto, de Treyhawk, en el volante, se van a ver, digamos, en las butacas, se va a ver en los paneles de la puerta, realmente interesante, te decía, algunas partes acolchadas y una parte es en el piano negro, ese piano black, que es en diferencia de en otras, que tiene un poco un tono más aluminio, más metálico, en este caso, se mantiene todo en un tono un poco más oscuro. Vamos a hablar de la posición de manejo, ahí tenemos dos cuestiones para decir, por un lado, que se resuelve de manera muy práctica, por más que ya de por sí es elevada, pero la butaca es cómoda, tiene buena contención, frente al conductor, que queda una de las novedades tecnológicas, incorpora pantalla ya completamente digital y configurable, 10,25 pulgadas, que la podés poner a tu gusto, de hecho tenés un menú que se va desplegando, que lo podés manejar desde las teclas del volante, que podés hacer foco o atención en determinada cuestión. donde mudamos un poco la vista hacia el centro del panel, tenemos una pantalla táctil, 10,1 pulgadas, de todo lo que es el sistema multimedia, este Uconnect, que tiene, que va evolucionando, de la marca Fiat, y que realmente es interesante, marca chip Fiat, por supuesto, que es interesante porque es táctil, trabaja rápido y tiene varios ajustes, no solo para diferentes cuestiones del vehículo, sino también que incorpora la tecnología wireless, es decir, sin cable, para conexiones con los smartphones, tanto Android como Apple CarPlay, así que eso está realmente muy bueno, porque veníamos hablando con Gabriel, siempre es, es más funcional, no tenés que conectar ningún cable, viste, es como que automáticamente ya se pone en sintonía el celular y eso está realmente muy bueno, ya que estamos ahí hablando del celular, tiene cargado inalámbrico, así no me olvido de comentarlo, pero bueno, desde esa pantalla tiene varias cuestiones, por supuesto, como lo vas a asociar directamente con celular, no tiene lo que es el navegador nativo, pero después tiene cámara de retroceso y te decía, podés ajustar el audio que es Beats, que tiene un sonido realmente impresionante, muy buena calidad, después tenemos, si querés, seguimos ahí en todo lo que tiene que ver con la consola, que está esta muy buena caja automática de 9 velocidades que te permite un paso secuencial, tanto desde el selector, si lo tirás hacia al lado de la pierna del conductor, hacia la izquierda, podés ahí moviendo y si no, desde las levas al volante y esto siempre nosotros le ponemos el pulgar para arriba porque es un lindo equipamiento. Y por otro lado, ahí también tenés algunas teclas y algunas cuestiones como por ejemplo el auto hall, que es algo que tiene que ver con el confort para la ciudad, cuando vos te detenés en un semáforo por ejemplo, si lo tenés activado te permite no tener que estar con el pie en el freno porque lo retiene durante un tiempo y eso está también muy bien. Y ahí tenés también control de descenso y la tecla para activar el sistema de tracción de lo cual ya vamos a llegar, no me quiero meter con la parte todavía mecánica. Pero bueno, en línea general el confort está muy pero muy bien, también tiene el techo panorámico con una muy buena cortina, amplio, esto le da luminosidad, le da más idea de espacios todavía y si hablamos de espacios nos pasamos a las plazas traseras donde mantiene el concepto tradicional de Compass con buena habitabilidad, buen espacio para las piernas, por ahí que va en el medio tiene un túnel ahí elevado pero no la va a pasar nada mal, esas butacas realmente interesantes porque son cómodas, porque tienen una buena regulación del respaldo así que vas a viajar en un viaje largo sin ningún tipo de problemas, tenés salidas de aire, tenés entrada USB, 220, la de 12, realmente está bien equipado para que viajen cómodos los que van ahí. Ya nos pasamos a la parte trasera, baúl, 390 litros, ahí te podría decir a priori, si querés, y sin tener un diálogo, ajustado, no es del todo grande, pero se puede ampliar rebatiendo las plazas traseras, pero al mismo tiempo tiene una explicación, esto de por qué no es tan generoso teniendo una carrocería realmente considerable en cuanto a tamaño. ¿Qué pasa? Que debajo, mis amigos y amigas, tiene un neumático de auxilio como los que tiene que ser, exactamente igual a este que tenemos acá, misma llanta, mismo robo, así que eso siempre es para festejar porque realmente es lo que nosotros apuntamos y nos quejamos por las distancias, por entre la gomería y la otra, la pasas mal, 80 de máxima, el neumático finito, bueno, en este caso, mirá, tenemos que hacer así realmente muy, pero muy bien por la gente de sí. Por otro, claro, tiene boca de carga alta por eso y al mismo tiempo le roba un poquito, claro, tiene el soporte o la ayuda, la composición final para el audio de este buen equipo Beats, así que no tenemos problemas. Pero ya que estamos ahí te quiero contar algo respecto a este portón que se puede abrir desde una tecla que está en el interior, se puede abrir desde la llave con un doble clic y al mismo tiempo si venís muy cargado del super con las bolsas así podés pasar el pie debajo del paragolpe que también hay un sensor y te ayuda a abrirlo. Y hay otra función remota que también está muy bueno para decir y para eso me voy a preparar con la llave en mano porque tenés desde un doble clic podés encender el motor de manera remota. Esto te permite la comodidad, sos canchero, lo haces así y al mismo tiempo no te quedás con ser canchero sino que lo vas aclimatando a tu gusto como lo habías dejado seteado. Así que está muy bien en cuanto a la dotación de confort. Uno de los apartados más destacados, más interesantes tiene que ver con el rubro seguridad. De por sí siete airbags porque tiene hasta de rodillas para el conductor, los ganchos y sofit por supuesto los frenos a veces con todos los asistentes, controles de tracción, de estabilidad, control de descenso, asistente arranque en pendientes, control de mitigación anti-rollido, es decir, que lo que hace es acomodar que no tenga tantas inclinaciones la carrocería, por eso que la verdad que viajar a velocidad es un placer en este nuevo compas. Y por otro lado la llegada de las hadas, esto que te decía es realmente muy pero muy interesante un listado al que no le mezquinaron absolutamente nada porque tiene desde control de crucero adaptativo con stop and go, es decir, si el de adelante frena vos también frenás, sino que además tiene detector de fatiga, tiene control de ángulo ciego de punto muerto, cambio de carril activo, ahí es un conjunto invasivo, porque cuando vos se activa una vez que vos volviste a apagar el vehículo, a veces que tenés que desactivarlo de una tecla que está ahí en la consola central. Pero es un poquito, te hace demasiada fuerza, estas son cuestiones que te vas acostumbrando, nosotros siempre decimos lo tenemos una semana y lo devolvemos. El control de tráfico cruzado, es decir, realmente es muy buena la dotación que tiene en lo que tiene que ver con la seguridad más tradicional y con la llegada de estos asistentes al manejo. Cuando te la presenté al inicio de esta nota hablábamos de que es la única versión turbodiesel de la familia de compas. Estamos hablando de un motor ya conocido en la familia porque tiene toro, 2 litros, 170 caballos en el orden de las 3.750 vueltas y el torque es de 350 Nm ya desde las 1.750 vueltas, es decir, lo tiene abajo al empuje, contundente como un buen verdadero diésel. De ahí la denominación T350, vos recordá que desde hace un tiempo las marcas varias ya agarraron la moda de denominar con el torque, no con la potencia. T350 4x4, te decía, la única combinación disponible entre lo que es diésel y 4x4 para esta familia. Hablamos de un motor que se acompaña de muy bien acompañado de una caja automática de 9 velocidades como te decía, que te permite el paso desde las levas y que aprovecha muy bien en todo el rango de potencia y de lo que es el recorrido del tacómetro de este motor. Así que, bien, permite buen confort de marcha, tiene buen empuje pero al mismo tiempo es lo bastante amigable como para que sea confortable la vida a bordo. Es un motor de Euro 5 que tiene sistema de filtro de partículas por eso usa Urea, es una buena combinación te decía, porque entrega cifras realmente lógicas, estamos hablando de 11 segundos para hacer el 0 a 100, nada mal para este vehículo que está por encima de los 2000 kilos, milimoneda, y tiene una velocidad final de 189 kilómetros por hora. Y en cuanto a lo que es consumo, estamos hablando de 11 y moneda, 11, 7, 11, 8 para hacer 100 kilómetros en la ciudad y estamos hablando de 6,8 para hacer 100 kilómetros en ruta viajando a 120. Si lo tiras a 130 estás en 7 litros y medio. Pero bueno, en línea general es como te decía, un buen motor para tener el empuje necesario para ofrecer un lindo confort cuando viajas, un lindo comportamiento para el uso diario, más si vas a salir a la ruta y te preguntarás por qué lo estás cerrando porque dejamos apartado lo que es el motor para hablar del comportamiento dinámico que por supuesto tiene que ver con esta mecánica. ¿Qué te decía? En este caso tenemos suspensión trasera independiente, multilink, multibrazo que realmente esto siempre decimos lo mismo, te da no solo confort sino te da más tenida por ende mayor seguridad. Siempre está muy bien este tipo de esquemas multibrazos y por otro lado están muy bien elegidos los cauchos esta medida y este dibujo hace que no se penalice al momento de andar en el asfalto y que sea demasiado rumoroso, eso está muy bien y cuando andás en tierra ningún problema. Nosotros de hecho la parte ya de lo que es 4x4 le habíamos hecho un contacto en el verano ahí en el off-road park como para tener los medans en la arena y ahí realmente se comportó bien y pudimos probar esto de los despejes que también son bastante adecuados para lo que es la práctica del off-road y vamos a hablar de las posibilidades que te da por un lado esto de elegir con las teclas el bloqueo es el 4x4 y si no en baja que en realidad no es una baja baja sino que lo que es es más que nada reconfigura lo que es la primera lo que se le llama en la jerga primerísima como para que tengas ese empuje tenés otra sintonía en ese sentido y además tenés los modos de manejo también es una tecla ahí al costadito que te permite barro, nieve según la superficie y en este caso agrega rocas que eso también está muy pero muy bien llegamos al momento final etapa de conclusiones vamos a empezar con los puntos que a nosotros nos parece que debería mejorar esto del baúl ajustado yo les di el porqué tiene la boca alta pero bueno porque tiene en realidad el neumático homogéneo eso está muy bueno pero es cierto modo menos de 400 litros es ajustado para este segmento ese control de carril que es activo que es demasiado celoso por el momento se hace demasiado invasivo para lo que es el manejo que le sacaron los ganchos delanteros a un traigo como este que realmente te digo habrá que preguntar el porqué pero lo cierto es que no está y el precio comparativo supera holgadamente los 8 millones de pesos lo que siempre digo igual ya hablar de precios es medio raro porque hemos perdido un poco las referencias entre los puntos a favor un montón de cosas la calidad en general siempre la elogiamos sobre todo teniendo en cuenta que es un vehículo regional el equipamiento de confort y de seguridad en especial para este compas hablamos de la suspensión con el eje multilink trasero buen comportamiento enémico muy seguro muy confortable y al mismo tiempo la mecánica este motor es muy rendidor ya lo elogiamos siempre en toro también lo elogiamos en commander y en este caso con esta socia esta compañera ideal que es la caja automática de 9 velocidades así que en día en general tiene muchísimas cosas a favor de este vehículo y de este modo ponemos punto final en cualquier momento nos vamos a encontrar con una prueba de manejo chau que estés muy bien